Hola a todos y bienvenidos a Little Company Voy a jugar con mi hermana Y bueno, es un juego en el que vamos a diferentes bases abandonadas Y tenemos que buscar objetos Porque trabajamos para una compañía Y como podéis ver ahí la compañía me pide 130 monedas Entonces tenemos que recaudar 130 monedas o si no Pasará algo muy malo, que no os quiero decir que pasa Pero no va a ser nada fácil Porque en las bases Y fuera de las bases Hay unos monstruos que nos van a hacer la vida imposible Así que, Marina, ¿preparada? Sí, aunque que sepáis que yo tampoco sé jugar a este juego Nunca he jugado a este juego Y esa ha sido mi explicación también a mí Literalmente, literalmente Sinceramente también es mi primera vez jugando Así que no sé muy bien cómo funcionan los comandos Pero bueno, vamos a ir a la primera Tierra o a la primera luna o lo que sea Ok, oh my god, Marina No tenemos ni walkie-talkie ni nada, eh Oh my god, ok, Marina Vamos a ir juntos porque esta vez no tenemos walkie-talkie ni nada Ostras, que se ha abierto la puerta ¿Preparada? Sí Vale, vamos Son las 8 y 10 ahora mismo Y mientras va avanzando el día Se va poniendo más difícil Van apareciendo más monstruos Así que ven Arriba a la izquierda ¿Ves que hay un cuerpo? Ese cuerpo es la salud que tenemos Si se pone muy rojo Es que vamos mal Ah, mira, Marina, es aquí Es aquí Ok, Marina Oh my god Vale, vamos a entrar, ¿ok? 3, 2, ¿no? Vale Vale, ahora tenemos que investigar Pero vamos a ir juntos Porque quiero enseñarte Mira cómo se escucha Sí, sí, sí Se escucha súper guay Como si estuvieses dentro Ok Vale I'm scared No veo nada, tío No tenemos linterna No tenemos linterna y nada todavía Vale, vamos a venir por aquí Oh my god Oh my god Espera, sal Sal, sal Marina 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 No, Marina Bitch, ¿por qué no has salido? Vale, vamos por aquí ¿Pero has visto lo que era? Sí, era con una cucaracha Vale Todavía no hemos encontrado ningún objeto Es que quiero que Quiero que encuentres un Un objeto para que sepas Lo que tenemos que encontrar Ah, mira, mira Eso Cógelo Oh Exacto Muy bien Y ahora Sí Y ahora Ven Lo tenemos que dejar fuera Ven a la puerta principal Sal por la puerta principal Y déjalo fuera Exacto Sí Muy bien Y después Esto es dinero Así que lo tenemos que llevar A la nave ¿Ok? Venga, vamos a buscar más Vale, creo que Marina Tenemos que ir por donde venía el bicho Oh my god Oh my god Ok ¿Qué vemos? Oh my god Hay una mina Ten cuidado, ¿vale? Esto de aquí son minas Ven aquí Ah, espera Vamos a... Marina, ¿ves lo de escanear? Ah, mira Y ahí Te debería salir que esto es una mina Sí, ¿ves? Pone landmine Sí, sí me salí Vale, genial Pues ya podemos ir yendo No veo nada Cuando tengamos linternas Esto es más guay Pero ahora tenemos que... ¿Estás conmigo? Sí, sí Vale, vamos a bajar por aquí Que creo que no hemos venido por aquí Oh my god, esto Bien, ya tengo un objeto Jejeje Ok Oh, esta está locked Eso es porque habías cogido una llave Tienes una llave Ve, ve, ve No, o sea, ve Que vayas yendo Vale José, aquí ya no hay No me lo puedo creer Ah, mira Esto sí Esto lo puedo quitar Pero cuando quite esto Se va toda la energía De toda la base Así que no nos queremos quedar sin luz todavía Para, para Sí que se puede coger algo ¿El que has cogido? Metal shit Ah, vale Metal shit Vale, vale, vale No, hay para bajar abajo, eh Esto también... ¿En serio? Aquí Oh my god Ah, mira, esto lo puedo coger Sí Ok, ya tenemos dos Vamos ¿Qué dices? Aquí ya tengo que ir Oye Con esto no está nada mal, eh, Marino Con lo que tenemos ya De hecho, si nos matan ahora Perdemos todo Así que tal vez deberíamos ir saliendo Jeje ¿Has bajado por aquí? Sí Esto... ¿Qué pasa? Marino soy yo Vale, espera Voy a quitar el poder Así que creo que se va a ir toda la luz Quédate conmigo Ok Ok, creo que... Creo que ahora se pone más difícil Oh, oh Vale, tú solo sígueme Tengo un miedo de ahora encontrarme allí Oh my god Ok, no puedo ir más rápido, tío Tengo tantas cosas que peso mucho Creo que era por aquí, ¿no? Ah, ¿era por aquí arriba o qué? Sí, era por aquí arriba Oh, oh Sí Significa que se va a ir a la... A medianoche Y no sé qué hora es Pero espero que no sea cerca de medianoche Oh my god Marina No Se han ido sin nosotras ¿En serio? No me lo puedo creer Marina Nunca De toda la gente que he visto jugando a este juego Nunca he visto a nadie A quien hayan dejado Vale, no sé si... Oh my god Hay un montón de niebla Ah, vale Marina Si escaneas Ves que la entrada principal está ahí delante Ah, mira, Marina Aquí hay una escalera Sigue mi voz Oh my god Iker ¿Cómo que sigue tu voz? No me... No me ves Hola, hola Vale, ven por aquí Esta vez hay que volver con algo Acabo de ver un pechazo No No Sí, Iker Iker, mírame Sal de la niebla Y mira para adelante Ok He visto una cola Amarilla Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Marina, ven Ven por aquí Corre, corre, corre Ok, ¿a dónde vamos? Era todo recto, era todo recto Ah, era por aquí Era por aquí No, aquí, 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 Marina Aquí, aquí Vale Vamos, vamos Déjalo fuera Déjalo fuera Oh my god Oh my god Creo que he escuchado algo, eh Vale Sí, sí, sí Vamos a dejarlo ya en la nave Vamos a dejarlo ya en la nave Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ok Vale Voy a tener que saltar ¿Estamos? Eh, si saltamos ¿Vale? Oh my god ¿Qué es? Está el pincón ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Me escuchas? Creo que no Creo que Creo que no me escuchas Dios mío, ¿qué? Miedo, tío Y se va Se va la nave Bien, por lo menos ¿Y sabe dónde tiene que ir? Wow Oh my god Marina por la escalera No me escuchas Pero por la escalera ¡No! Por la escalera Hay una escalera ahí ¡Ay! Marina, vuelve No has leído ¡Vuelve! ¿Tienes que volver a la nave? Eso, Marina Entra a la nave Entra a la nave Entra a la nave Entra a la nave, Marina Que se va a sentir No ¿Estás cerrada? No Estás por el otro lado Estás por el otro lado ¡Corre! ¡Bien! 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 Increíble, Marina 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Marina Me he sentido fatal Me he sentido fatal Ya lo sé, Marina Te he visto todo Te he visto todo Es que cuando mueres Eres como espectador De la otra persona Y no te puede escuchar Bueno, importante Tú, cuando Vengas y traigas las cosas Bueno, para irse Tienes que darle aquí Otra cosa Para cerrar la puerta Le das al botón rojo Si hay monstruos Ya lo sé, ya lo sé Me has dado una pena Pobrecita Bueno, y eso, Marina Cuando te pongas lo de La ship se va a ir A no sé qué hora Vuelve a la ship Que lo has hecho perfecto Eso Ok, vámonos Ok, no No, 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 no No me lo puedo creer, tío Me acabo de morir Por arena movediza, tío ¿Cómo puedo volver a la ship? No me lo puedo creer Ha sido mala suerte Oh, qué mala suerte Jo, Marina, tío Muero por las cosas más tontas Tío, arena movediza Bueno Ha sido muy gracioso verlo Vamos a morir Porque solo tenemos este objeto Para entregar a la compañía Vas a ver lo que pasa Ok, cógelo Ok Ah, no, no, no Todavía nos queda un día Oh, my God Todavía nos queda un día Me debería haber memorizado Donde está Hola, qué rápido Ha llegado Mira, ya se los había mejorado yo Ok Vale Vamos juntos, ¿no? Hasta que tengamos walkie-talkies Es que si uno se queda en la nave Es verdad que puede ver Si el otro Tiene objetos al lado Pero no podemos hacerlo Porque no tenemos walkie-talkies Todavía De verdad, a ver Ok, Marina Vamos a tener que saltar ¿Que de verdad? Ok Vamos a tener que saltar, eh ¿Crees que puedes? ¿Crees que puedes? Sí Oh, my Ok Cool Normalmente si hay enemigos No podemos hacer tanto ruido, ¿vale? Porque eso atrae a los enemigos ¿Me sigues? Sí, te sigo Vale, no veo nada ¿Puedo hacer algo aquí? A ver Flip switch Oh, has apagado la luz Mejor enciéndela Mejor enciéndela Mejor enciéndela Se supone que la ha encendido Tío, está todo súper oscuro Tengo unas ganas de tener linterna Vale Creo que voy a poder saltar hacia allá Pero no quiero arriesgarme Eh Bueno, a ver Cuidado mucho que perder el plan También es verdad Vale, me arriesgo Ten cuidado No, María Oh, my God, Marina Oh, my God Es el mismo sitio Ah, vale Aquí hay una Ah, vale, ok No, no hay nada aquí Oh, fuck No, no me fastidies No Vale, espera Eh, ¿puedes ver la barra? No, pero supongo donde está Vas tú primero Oh, my No ¿Y qué? No, fuck ¿Y qué te ha muerto? Marina se tiene que volver la gamer Porque, Dios mío Bueno, pues yo voy a intentar seguir No sé ni qué hora es Ahora soy youtuber Por la cara Uh, ahora me necesito Vamos allá Te has muerto Te has muerto Ah, te has caído Ah, nos va Nos va Marina Marina Qué miedo, tío No Y eso es lo que pasa Cuando no consigues El dinero Ah, mira ¿La escuchas? Hay una musiquita Sí, ¿la escuchas? Esa es la nave Creo que viene por aquí Ah, no, está aquí Marina, está aquí ¿Es esto? Sí, ten cuidado Ay, mira No te acerques mucho No te acerques mucho Que se va Coge las cosas Cuidado, cuidado, cuidado Bye, bye Estoy bailando No me lo puedo creer ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? We love the company Vale ¿Ves esa? ¿Ves dónde están esas dos luces blancas? Ahí es donde está la... Ten cuidado No te caigas No te caigas No No, Marina No Pero normalmente por ahí te matan Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué era eso? ¿Qué ha sido eso? What? Marina Marina Hola Oh my god No No Marina Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Voy a por ella Oh my god Está muerta No No, 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 no Oh fuck Yo también estoy muerto Viva la vida Oh, yay Oh my god Marina 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 Porque yo no veía que... Porque tengo que... Ah, eso tampoco te lo he dicho Si recuperas el body Te dan dinero Vale, la nave va a salir Va a quedar... O sea, va a caer por aquí creo Vamos a verla Vamos a esperarla Es verdad, es verdad Hay que bailar De hecho vamos a hacer el ritual Tú Oh my god ¿Es que me muero yo? Vale, está Vale, cógelos Entramos Ok Ahora podemos activar la linterna también Oh my god Ay, mil veces mejor, tío Vamos separados Vamos separados Oh my god Se escucha muy realista Dios mío ¿Qué son esos pasos, tío? ¿Eran tus pasos? Sí, puede ser ¡Ah! ¿Dónde estás? Bueno, siento que estoy lejísimos de todo Guay Nada, eh Es que tampoco se puede ir con lo que tengo que buscar ¿Sabes? Sí Serán claros, eh Serán claros Esperamos que no muera Esto es triste Esto es muy triste Yo debería ser el que estoy ayudando a Marina Y solo me muero Iker Iker, creo que se me acabó la material a la linterna Estás muerto Qué miedo Oh my god Sí, Marina Te va a matar Te va a matar Oh my god Le ha tocado un toread No sé cómo se dice en español Se va a meter una metralladora Esto me va a matar, ¿no? A ver Oh wow Oh my god Mejor no te digo Vale, pues ahora hay que ir juntos Sí You have landed in an eclipse Vale, creo que en un eclipse hay más monstruos La verdad es que nunca he visto a nadie con... Oh 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 my god What the fuck is that? Hay un montón de monstruos Oh my god, sí, Marina Vámonos, vámonos Ven por aquí Vamos rápido a la main entrance Ok Vamos recto Tenemos que ir recto Vale, vamos recto Yo te sigo Vale Bueno, a ver Por aquí hay que volver a saltar Bueno, pues ¡Ah, mira! Sí, aquí hay Otra vez lo tuyo Son mis agranadas favoritas Sí, literal Ahora va a ser Siempre lo vas a recargar Sí, vamos a llevarla a la nave O sea que es Ve llevándolo tú a la nave, ¿ok? Vale Ten cuidado Oh my god Aquí hay uno Espera, yo también voy a llevar esto a la nave Que también tengo yo un objeto Ven Ah, de locos En un eclipse La verdad es que no me atrevo a Nunca he visto a nadie jugando en un eclipse Pero sé que decían que era malo Ok, corre Corre por las abejas Este es el enjambre de abejas No puedo correr Oh my god 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 No muerto, no muerto, no muerto, no muerto Pero estoy roto Oh my god, Marina Cállate, 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 cállate He visto un dinosaurio Cállate Es con E, Marina Es con E Es con E Es con E Oh my god Marina, entra Entra, 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 entra Vámonos, 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 vámonos Marina, bueno, hemos sobrevivido en nuestro primer día Vamos a bailar Eh Tú has sobrevivido Ok, tenemos un día Un día ¿A qué es divertido? ¿A qué es divertido? Uy, qué bonito, ¿no? Sí, jolín Este nunca me sé Oh my god What the fuck ¿Qué es eso? Era como un paja Sí, eso nunca lo he visto tampoco Ok, vamos Marina, espera Marina Oh my god, no No, no, no No, no, no ¿Y qué eres salido? Salido, salido ¿Cómo has salido? No, Marina, tú también estás en uno Oh, Dios mío Ala, tío No me lo puedo creer Qué mierda Va a entrar Oh my god No, qué miedo Qué miedo Mira, tenemos ¿Cómo se encuentre? Oh, genial Increíble What? Oye, Marina, es increíble La voy a dejar Que juegue este juego sin mí Dios mío No voy a ir así Dios mío Oh my god, ahí hay otro ¡Esto sí nos da! Pero creo que puedes coger todo No puedes coger todo Ahora sí que tengo las manos Tienes Ahora sí que tengo Vale Vamos a llevar eso por si acaso Si vuelva por lo otro Estaría increíble Pero creo que no va a volver No Madre mía ¿Y qué? No sé qué haces Pero su juego está pelado Porque si no has entrado Marina, pero si literalmente Me ha visto Cómo me hundía En la arena movediza Y dice No sé qué haces Estoy muerto Esto es lo que hago Un aplauso todos a Marina Porque es la que está salvando El equipo Dios mío Eso tiene que encontrar Ahí está la nave Bien O sea No mueras Oh my god No mueras Ya, ya lo sé Marina Oh my god Oh my god Qué susto Marina Me muero Y voy a... Eh, 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 eh Nooo Lo habías hecho increíble Marina Oh my god Lo habías hecho increíble Súper, súper, súper bien Dios mío ¿Cómo te has muerto? ¿Pero cómo que cómo me he muerto? Si me has visto morir delante de tus ojos Ok, a ver hacia dónde está la main entrance Hay que tener cuidado ahora con los huecos y eso ¿Ves que aquí hay un huecado enorme? Aquí, ya sé Ya lo he visto Lo he visto Ah, vale, vale Vamos Aquí Baile, 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 baile Mírame Me encanta bailar, tío En este juego Ok Coge una de cada como antes Voy a ir a recargarlos ¿Dónde está Marina? ¿Marina? Oh my god Qué susto me ha dado Ok, ten cuidado Oh my god, ten cuidado, eh Que aquí hay un súper acantilado Sí, vale Ok, no sé a dónde tenemos que ir, tío Ah, ya la veo, ya la veo Es por aquí Marina, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho Marina, es por aquí, es por aquí Ah, mira Hello Renta en el... Bueno, voy por el otro lado, ¿vale? Vale Genial Genial, 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 genial Un objeto, un objeto ¡Vamos! Lo voy a ir dejando fuera Marina, ya he encontrado un objeto ¡Bien! Por cierto Si tienes un objeto, si quieres, ve dejándolo fuera de la main entrance Y así es mejor Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh my god! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo miedo encima De verdad, es una araña que también tengo Eh, no sé ¿Pero dónde estás? ¡Qué me voy a dar! Oh my god Oh my god ¿Qué hago? Eh, sal de ahí, ¿dónde estás? ¿Y qué suena como si viniera un caballo? ¿Cómo si viniera un caballo? Oh my god ¡Qué miedo! Ok ¿Y qué? ¿Sí? ¿No estabas afuera? Estoy, estoy yendo a la... No, porque estoy yendo a la nave Porque ya tengo objetos Voy a la nave Voy a la nave Vale Has sobrevivido tu primer monstruo Vale Tengo dos objetos que... Juntos creo que son 70 y algo Así que súper, súper bien Voy a volver al... Al búnker Voy a volver Oye, nada mal Oh my god, Marina Oh my god, Marina Oh my god, Marina Oh my fucking god, Marina Oh my god, Marina Marina, me van a matar Oh my god, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Oh my god, Marina, me va a morir He cerrado la puerta He cerrado la puerta A mí sabe cuando esté Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre Cierra Cierra Oh my god Oh my god Ok, vámonos ¡Me lo he visto! Vámonos Sí, parecía un fucking orangután Oye, Marina Súper bien, ¿eh? ¿Este? Ok, two days left Nada mal Vamos a bailar Ok Mira que bonitos los objetos Ok, vale, ahora voy a tener cuidado con la arena movilizada Ok, oh my god, eso es buenísimo Llévalo ya, llévalo ya, llévalo ya Te voy a ir hablando por aquí Oh my god, tengo algo aquí Que me lo voy a llevar ya también I don't care Esto también, esto también Esto también, déjame llevar Ah, es hands full No puedes usar las escaleras cuando tienes las manos llenas A ver, tiene sentido, pero me pensaba que el juego no era tan realista Ok, vale, ya tenemos muchos objetos Espero que ya podamos llegar a los 130 Que hay después niveles que tienes que llegar a como 600 Y nosotros no podemos llegar a 130 Es triste Sí, Marina, yo también Vamos a ver si con esto es suficiente A ver, da, da eso Déjalo 123, 123, Marina Solo con 7 más Solo con 7 más Me he traído unas cervezas Sí, sí, pero has visto que solo con 7 más ya llegamos Recargamos y volvemos Creo que todavía nos queda un día en el otro Así que vamos bien Ok, voy yendo Sí, 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 mejor, mejor, mejor De hecho creo que me puedes ver en el mapa y decirme dónde hay objetos Ya voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar ya Ok, estoy dentro Oh my god, no hay luz, así que Ah, vale, esto Genial Ok, voy a volver ya Sí, 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 vuelve, vuelve Oh my god, Marina Oh my god We have it We have it No me lo puedo creer Me queda Por fin Bueno, pero todavía tenemos un día Ok, ah, mierda He tirado mi walkie talkie Fuck Eh, bueno Ok, vamos a ver cuánto tenemos todo con todo esto Marina, 147 Vámonos Vámonos Un cubo rubí, qué guay Oh, bueno, espérate ¿Te quieres quedar aquí? ¿Quieres ir tú a ver? ¿O te quieres quedar aquí tú a revisar? No sé Me parece que está muy bien aquí Vale, vámonos Oye, lo hemos hecho muy bien esta, eh Mira los objetos La verdad es que es súper guay Bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la compañía? ¿O intentamos...? Si no, vamos a... ¿Vamos a la compañía? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer otro día, ¿no? Y si vemos que se complican las cosas, volvemos Ok Vale, dale ¿Vamos? Vale Ahora si vemos que está un poco complicado Alguien se vuelve a la nave Ok, vamos Ok Vale, vale Ya poco a poco Voy memorizando Las diferentes lunas No sabía que todo eran lunas A donde íbamos Pero bueno Es bueno saberlo Oh my god Estoy un tipo backrooms What? ¿Ya estás dentro de la base? ¿O dónde estás? Estoy entrando Vale, te he visto el que era la Oye Hello Voy por la derecha Mierda Creo que me voy a tener que saltar No quiero saltar Ok ¿Y qué te digo? Que voy por la derecha Y no me... Oh my No me dices que no hay nada por la derecha No saltes No saltes ¿Te significa que ha muerto? Sí No, no, no Marina, no No, no Marina, no Marina, no Marina, no Vuelve, vuelve, vuelve Como ahora muera Perdemos todo Ostras Vale, voy a volver Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Marina, la salvadora De este juego O sea, literalmente ¿Y qué? ¿Estás muerto? Vale No hay respuesta Vale Muy bien Y le da Bueno, Iker ¿Es un día que está vivo? Espero que no, de verdad Es que vergüenza Amigo Veo a Iker ahí No No sé qué significa eso Eso es que estaba muerto Eso es que estaba muerto Solo que mi cuerpo está ahí Es que a veces para recuperar los cuerpos se usa eso Bueno, ahora le voy a dar al company Le voy a dar al company Qué bien, Marina Que bien, Marina Que te has acordado de lo de que si nos moríamos los dos Se iba toda la mierda Ya, ya, ya Ok, Marina Baila conmigo, Iker Baila conmigo Vamos ¿Quién es la más pelotuda? Vale Marina Creo que tenemos que ir a... Ah, sí Vale Le doy Marina Vamos a la company Caballeros Vale, o sea, no te tires Es la primera vez que tú vas a ver cómo funciona esto Guau Vale, ven Te voy a enseñar cómo funciona Tienes que poner las cosas aquí Vale, ten cuidado Vale Aléjate cuando le dé a la campanita Porque si no se enfadan y te matan Podemos vender algo al que tal que hicimos comprar Creo que sí, pero bueno Ok, le voy a dar, eh No le puedo... ¡Oh, my God! Cuidado, cuídase, párate Uy Ok ¡227! ¡Vamos! Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Va a haber una parte 2 Con mi hermana Ya que mi hermana literalmente nos ha salvado casi todas las... Bueno, casi no Todas las partidas, literalmente ¿Qué gallo? ¿Tienes algo que decir? Es que me ha encantado y me encantaría volverla a jugar Jugarlo bien ahora Literal Ahora que ya sabemos lo vamos a jugar mil veces mejor Y bueno ¡Os veo en el próximo vídeo!